Una persona fallecida por las bajas temperaturas de este fin de semana fue localizada en la séptima avenida frente al numeral 1-14 de la colonia La Florida, zona 19. Se presume por agentes de la Policía Nacional Civil quienes llegaron al lugar que posiblemente la persona falleció por las bajas temperaturas, aunque no descartan alguna intoxicación alcohólica. La víctima de las condiciones climáticas se encontraba sobre una banqueta cuando fue ubicado por peatones quienes alertaron a los agentes quienes hacían su patrullaje por el sector. Al llegar ubicaron que lamentablemente ya no contaba con signos de vida. Es un hombre de aproximadamente unos 45 años de edad, de complexión fuerte, 1 metro 70 centímetros. Vestía una playera negra, pantalón beige, zapatos negros y unos calcetines azules. No tenía indicios de ser un hombre en condición de calle, por lo cual se presume que se quedó en el lugar posiblemente bajo efectos de bebidas embriagantes, pero por las bajas temperaturas falleció en horas de la madrugada, indicaron. Con la inmediatez de la Radio Sonora, es la noticia.